MISKI Nuevamente nos encontramos aquí en MISKI Ahora estamos en la zona arqueológica de la parroquia de San Andrés MISKI donde todavía se encuentran los vestigios de esa cultura tan grandiosa que fue MISKI de esos antepasados que nos hicieron que este pueblo estuviera considerado donde el conocimiento fue grandioso pero vamos a recorrer un poco para observar las piezas y empezar a comprender que es lo que tiene nuestra cultura es una piedra volcánica demasiado dura pero ¿cómo lograron hacer estas grandiosas esculturas? por ejemplo aquí tenemos a nuestro lado aquí en una están dos esculturas una es ajena a la otra pero si podemos observar el rostro y todo el adorno que tiene en el penacho esta dualidad una dualidad que está representando a la vida y la muerte y si podemos observar el trabajo tan tan bien hecho tan bien equilibrado desafortunadamente a la avenida de los agustinos esta pieza fue de las que más mutilaron que hasta la fecha no se ha encontrado el cuerpo completo aquí nada más la pusieron en un cuerpo también mutilado que no tiene la cabeza que es de mitlanteputli de un lado vemos la cara descarnada y del otro lado la cara encarnada eso nos muestra que es el lugar de la dualidad es lo que nos mostraba por qué los pueblos venían a este lugar a celebrar el día de muertos pero como ya lo dijimos anteriormente no se celebraba en las fechas que ahorita lo hacemos se celebraba del 28 de julio al 16 de septiembre dos veintenas la novena y la décima veintena que celebraban aquí y esto estas piezas son las que estaban en el centro ceremonial y vamos a observar que para el día de muertos el papel principal lo jugaba el zompantli el muro de los cráneos que tenemos cráneos tráneos originales como estaban incrustados en el muro tenían la la forma para incrustarlos y el el rostro o la cara de una persona ese representa una sola persona y eran muchos y si podemos observar ninguno se parece todo es de acuerdo la escultura está hecha de acuerdo a la persona que representaba así es que cuando morían estos los incrustaban en ese cráneo es como ahora hacen en los mausoleos particulares o de gente rica que ponen un un este un retrato este era el retrato de la persona el escultor tenía ese prodigio de ver qué cosa era también tenemos piezas en el museo donde se ven más elaboradas quiere decir que eran de personas con mayor sabiduría y otras un poco más deformes quiere decir que pertenecían a la gente del pueblo eso es lo que se hacía el 16 de septiembre desde las 5 de la mañana ahí se hacía la danza de los muertos donde venían todos los pueblos de la anagua incrustados en los muros aquí siguen más rostros o más cráneos de piedra y podemos ver la elaboración que tienen todos diferentes ninguno se parece en las calles del pueblo en las casas hay bastantes cráneos todavía este muro y este centro ceremonial se encontraba lo que es ahora atrás de la iglesia de la parrioca de San Andrés ahí era el centro ceremonial donde se hacía todo porque aquí donde estamos era donde el lugar de los agustinos y los peregrinos o los que venían ahí los atendían entonces de esas puertas servían para atender a esas personas que todavía en la colonia llegaron a venir aunque todavía no sabían ni por qué venían no encontraban los agustinos una explicación del por qué los pueblos venían a Miski pero vemos que venían a celebrar lo que es el día de muertos podemos observar también otra piedra hacia ese lado y tenemos que entender que cada 52 años esta gran cultura hacía cambios y ese representa un atado de caña este es un atado de caña que representa 52 años un ciclo y también representaba cuando una persona llegaba a la edad adulta cumpliendo 52 años es como ya podían realizar ciertas cosas tanto hombres como mujeres es cuando cambiaban muchas cosas ya por ejemplo el hombre solo a los 52 años podía empezar a tomar pulque ¿por qué? porque es cuando se le empiezan a caer los dientes y empieza a necesitar un producto que le haga regenerar sus células dentíficas entonces ahora aquí tenemos de lo que fueron vestigios de una columna y podemos ver que está plasmada la imagen de Quetzalcóatl aquí viene la gran influencia tolteca que tuvo en este pueblo no sé que a la caída de Tula los toltecas llegaron a Minsky huyendo de sus agresores y aquí los cobijaron y estos inmediatamente enseñaron toda esa sabiduría que tenían y aquí está un vestigio importante son dos en el otro extremo tenemos la otra columna y todas esas columnas redondas nos muestra esta influencia tolteca aquí lo tenemos ahí está Quetzalcóatl la serpiente emplumada pero también cómo demostrar que Minsky fue un espacio sagrado de la antigüedad tenemos aquí el juego de pelota representado en dos en dos piedras muy importantes existían cuatro allá por 1962 63 había cuatro piezas actualmente nada más encontramos dos del famoso juego de pelota y es lo que nos demuestra que los espacios sagrados terminaron de ser en el año 720 de nuestra era entonces esto nos demuestra que Minsky ya estaba como pueblo y con un gran conocimiento en esa era y esto es una de las aclaraciones que hablando de los pueblos mayas de los pueblos toltecas de los pueblos todos los pueblos de mayor relevancia es donde tenían el juego de pelota después los aztecas vinieron a establecer hasta 1325 y ellos hicieron su juego de pelota pero ya fuera de una época que establecía los espacios sagrados del antiguo México y esto es lo que nos demuestra en el otro extremo tenemos la otra piedra del juego de pelota y veamos los excelentes grabados que tienen son grabados que solamente con mucho conocimiento de la escultura se pueden observar lo que tienen y es una piedra volcánica muy dura y que excelentes grabados tienen así es que este es el lugar de la dualidad el lugar en el único que la la cultura náhuatl hacía la celebración del día del día de muertos ese era el lugar exclusivo de todos esos pueblos de la cultura náhuatl por eso ellos nada más elegían un lugar para realizar estas una sola un solo lugar para realizar ciertas ceremonias importantes y esto de trascender de la vida a la muerte que lo tenemos en esta escultura vida y muerte y que engrabado está representado con el color rojo como vida de la sangre y el negro que es el inframundo que es la muerte entonces toda esta cultura que tenemos todas estas ceremonias importantes que se realizaban llegaron los españoles y nos quitaron todo esto y aquí donde estábamos parados impusieron su primera iglesia como vemos este campanario que está aquí es lo único que quedó de esa primera iglesia que se hizo casi podemos presumir que fueron de las primeras iglesias que hicieron en el continente americano realizado por los españoles pero en 1580 en un sismo se cayó la iglesia aún todavía aquí se conservan los muros donde se quebró esa iglesia y lo que quedó nada más es este campanario y con ese mismo ese mismo material con la piedra de aquí hicieron ahora la parroquia que está ahorita ya hasta 1620 iniciaron las construcciones que ya eran 1840 y todavía todavía no terminaban la iglesia casi dos siglos estará donde para volver a construir esta iglesia que tenemos a un lado que es la parroquia de San Andrés vamos a pasar hacia la zona del panteón donde era el centro ceremonial que estaban todas estas piezas y donde estaba el centro ceremonial y el muro de los cráneos hacia el zompantli bien ahora nos encontramos en el frente de la parroquia de San Andrés en el que podemos ver la leyenda ahí de cuando se inició la construcción de esta nueva o segunda iglesia para restituir la que se cayó y de aquí podemos constatar que volvieron a reutilizar todo el material de la antigua iglesia que se cayó todavía podemos ver aquí las piezas con el bajo relieve que son perfectas por las cuatro caras tienen el mismo bajo relieve el socavar esos cuadros tan perfectos 90 grados tienen en cada arista en esta iglesia de tipo neoclásico en 1930 la encalaron toda la fachada o sea le pusieron un aplanado y ahí vemos una fecha de 1967 que fue cuando la volvieron le quitaron todo el encalado para que se viera esa hermosura que tiene esa piedra volcánica utilizada por los antiguos pobladores en sus construcciones prehispánicas y ahora vamos a pasar hacia la parte posterior del panteón en el lugar donde estaba el centro ceremonial donde se realizaba el día de muertos ya estando aquí en la zona del panteón hoy podemos observar que el 29 de septiembre día de San Miguel toda la gente viene a arreglar las tumbas y a poner la famosa flor de cempasuche o cempualzoche como si ya fuera el día de muertos y mucha gente todavía no sabe por qué en este día vienen a arreglar las tumbas de la misma forma que en el día de muertos pero ya se había dicho anteriormente es recordando las fechas antiguas antes de la llegada de los españoles es una fecha muy cercana a la fecha en que ellos celebraban su ritual más importante de la zona de la náhuatl y aquí podemos ver tumbas donde están depositadas pétalos de flores de cempasuche y flores de alelí lo que nos representa lo prehispánico eso es lo que está escondido a la vista de los de los agustinos estos son los que representan las veintenas donde se realizaba la celebración del día de muertos y vean cómo esconden a la vista de los agustinos los pétalos tienen una cruz representando lo católico aceptando esa nueva nueva religión que ellos vinieron a imponer pero a la vista de ellos esto representa lo prehispánico y podemos observar en varias tumbas cómo se ve esta flor de cempasuche en esta fecha del 29 de septiembre como les decía todo nos recuerda a la fecha antigua o la fecha antes de la venida de los españoles el mexicano ese ingenio que tuvo nuestros antiguos pobladores para esconder todo a su vista de ellos pero seguían ellos realizando lo que tenían pero para los agustinos ya miren estos ya aceptaron nuestra religión y veamos cómo están las dos muestras lo que representan las flores y los símbolos que ponen ya católicos esta zona de aquí esta es la zona donde se encontraba el centro ceremonial y ahora tenemos aquí un lugar que antiguamente ya a principios del siglo pasado era donde cuando alguien enterraban y encontraban huesos ahí depositaban los huesos estaba lleno ese lugar pero ya por el 1979 a 1982 se hizo esta reconstrucción de hacer un altar que de hecho en sí no era un altar pero esta era la zona del centro ceremonial donde se realizaba el festival de días muertos esta celebración que se hacía en el Zompantli esta era la zona del Zompantli y como ven seguimos recordando esas fechas antiguas espero que esto sirva para poder realzar nuestra antigua conocimiento cósmico que tenían nuestros antiguos pobladores nuestros abuelos que nos legaron toda esa cultura muchas gracias de la ciudad